¿Qué es el tema de las malezas resistentes o tolerantes a distintos modos de acción? Todos conocemos el tema de las malezas resistentes o tolerantes a distintos modos de acción. Es una problemática creciente entre los productores y técnicos. Y que realmente cuando pensamos los planes de desarrollo de llegar con nuevas soluciones al mercado es importante ver cómo evolucionó el problema en los últimos años. Y de hecho, a Precid, dentro de la REM, está mostrando que en los últimos años hubo cuatro biotipos resistentes y realmente uno ve que no hay una solución total como pudo ver en el pasado. Bueno, en esta campaña estamos lanzando Tripsin, que es un preemergente residual para el cultivo de soja, para control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Realmente es una excelente herramienta por esto que comentábamos antes del contexto creciente de las malezas difíciles o que algunas tienen resistencia a distintos modos de acción. Porque combina dos modos de acción distintos, el pendimetalín y el metribusín. Y lo que nos permite es tener una persistencia de control bastante importante en el tiempo, con lo cual también vamos a tener una buena residualidad y control de las sucesivas camadas de malezas que nazcan. Realmente Tripsin entendemos que es una muy buena herramienta para incluir en estos programas de control de malezas resistentes.